Anoche te soñé, hoy ya no sé qué hacer Conmigo, tal vez no quise ver Que en ti es donde encontré el sol Esta noche lo entendí, estoy perdido Y yo, yo no puedo resistir Es tarde y sentí que el amor murió Yo solo fui un error Y aunque muero por volver Me voy Me voy Me voy Ayer me equivoqué creyendo que la vida es un juego Y puedo así jugar Contigo Y cuando siento que no existe más que hacer que huir de aquí Me aferro a continuar por ti Esta noche lo entendí Me estoy partiendo en dos Ya no puedo resistir Es tarde Y sentí Que el amor Murió Oh no Yo solo fui Un error Un error Y aunque muero por volver Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Ve Anoche te soñé, hoy ya no sé qué hacer contigo